¿Quién es ella? ¿Quién es él? Hola. Hola. ¿A las ocho? A las ocho. Mira qué alto. Quiero volar contigo. Te quiero. Te extraño. Te necesito. Te amo. Te amo. ¿Dónde estamos? Lejos. Hagámoslo. ¿Ahora? Saltemos. Nunca aprendí a volar. ¿Prometiste enseñarme? Vence. ¿Nos quedamos aquí? No. Quiero saltar entonces. Yo aquí estoy bien. ¡Aquí no hay nada! ¿Bien? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Se acabó el vino Casi Bébelo No, gracias Me siento enferma Yo también Amor Si no bebemos Llevan a pensar los demás Que nos saltó valor Salta tú ¿De verdad me amas? Pensé Abajo me dijiste Que subirías conmigo Hasta que se terminaran El vino o las escaleras Cuando ya no pudimos subir más Seguiste bebiendo Como si estuvieras preparado Para esto Y ahora Ahora nada No sabía que lo que estábamos subiendo Lo tendríamos que bajar tan rápido Hazlo tú Si piensas que es muy fácil Quédate aquí conmigo ¿Haciendo qué? No sé De pronto tengo muchas ganas De que estés enfermo Podriéndote o algo así Sí Sí estoy enfermo ¿Sabes cómo sé eso? Tu beso no me supo a nada Es raro Los tuyos me dejaron de saber Después del último ¿Ahora mismo? Después de este beso Aún no hay ninguno ¿Ahora mismo? Por eso No hay ninguno Gracias.